¿Qué es el ministerio de jóvenes en cada iglesia? Y si no ponemos el énfasis correcto sobre ese ministerio, nunca vamos a poder lograr hacer lo que Dios quiere que hagamos. En la conferencia de siervos vamos a enfatizar ese ministerio, va a haber clases de entrenamiento para los líderes de jóvenes y va a haber predicaciones durante toda la semana para los jóvenes. Van a ser tremendos predicadores, seis predicaciones exclusivas para ellos. Estamos emocionados y ojalá que usted pueda estar aquí, traiga a sus jóvenes y venga a nuestra conferencia de siervos el 28 de febrero al 3 de marzo. Dios los bendiga.